La Universidad de Verano de Chipiona nos ofrece por segundo año estas jornadas que, bajo el codirector chipionero de este evento, Antonio Ramos va a tener lugar en Chipiona los próximos días. Antes que nada vamos a conocer las fechas y las propuestas que nos traen este año. Antonio, buenos días y bienvenidos. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué días son y cuáles son las jornadas? Pues se trata de un encuentro internacional sobre turismo cultural de Chipiona y, bueno, como bien has dicho, se pretende que esto siga adelante, como ya comenzamos el año pasado, con la proyección académica y con su proyección internacional en este caso. Y, bueno, es una convocatoria organizada por la Universidad de Granada y el Fórum de Estudiantes Europeos, que es AEG, que tiene mucha implantación en Europa y permite esta proyección en el estudiantado internacional, ¿verdad? Y, bien, es una convocatoria que está dentro del ámbito de actuación de un convenio firmado entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Chipiona con el objeto de la promoción de la ciudad en el ámbito del turismo cultural. Y, por eso, con aplicaciones desde la investigación hasta el desarrollo, ¿verdad? Desde investigación histórica básica hasta su puesta en valor de cara a la museografía y proyección turística. Nos vamos a desarrollar durante seis días, del 5 al 10 de este mes en el que nos encontramos. Y todo este movimiento por el turismo cultural procede de nuestro proyecto de investigación y desarrollo de la Universidad de Granada, Chipiona, lugar de memoria. Y subrayo lo de desarrollo, porque se trata de un proyecto, de estos que se tipifican como proyecto de investigación, innovación y desarrollo, con la intención de que los resultados no se queden, digamos, perdidos en los libros, ¿verdad? Sino que los resultados trasciendan y se proyecten e impliquen a todo el tejido social y productivo de Chipiona, ¿verdad? De manera que durante esos días vamos a desarrollar una serie de actividades que van a ser visitas culturales. El objetivo, por lo tanto, es que al no quedarse en los libros y llegar a la ciudad, el pueblo entero ve novedades. Por ejemplo, nosotros empezamos nuestro proyecto en el 2008 con un punto de salida que fue el redescubrimiento, por decirlo de alguna manera, del 400 aniversario de nuestra Virgen de Regla como patrona del pueblo, que lo celebramos en el 2008, que salió la Virgen por una procesión extraordinaria. Pues bien, esa convocatoria, el contenido histórico que se ponía sobre la mesa, que no era sino el que había, ¿verdad?, pero gran desconocido, pues permitió que al año siguiente nuestras fiestas patronales fueran declaradas fiestas de interés turístico de Andalucía. Y eso es, ¿verdad?, la proyección en el tejido social y productivo. Con eso, nuestras fiestas, que son las que vamos a comenzar en breve, pues obviamente para nosotros tienen todo el significado, pero el significado llega a los demás, a más fuera, y con un peso institucional, obviamente, ¿verdad? Pues bien, eso es lo que queremos hacer un poco con todos los grandes descubrimientos que está consiguiendo el proyecto aquí, dígase los descubrimientos de regla que hemos realizado recientemente, que son de una categoría nacional, son sitios históricos con nombre y apellido en latín tardío, el monasterio nono de San Frutuoso, o en árabe clásico, el monasterio islámico sufí de las mezquitas, muy importante, prácticamente son monumentos únicos en España. Pues con lo mismo, con el faro, con los corrales, con nuestro santuario, por supuesto, con el vino, etc. Y sobre todo, Juan Carlos, con una visión, con un proyecto sostenido en una visión global de nuestros recursos culturales, es decir, como decir, desde el faro al tomate, desde el vino al mar, o desde el santuario a las flores, ¿verdad? Todo es nuestro. Entonces, con esa idea se trata de promocionar todos los rincones del pueblo, porque todo es cultura, como no la gastronomía, ¿verdad? Entonces, quizás a lo mejor para responderte más concretamente a tu pregunta, pues vamos a desarrollar durante seis días una serie de visitas culturales, irán acompañadas de una guía experta y participativa, ¿verdad? Sobre la cultura del monumento o del sitio en cuestión. Estas visitas se organizan en unos nueve talleres distribuidos los seis días. Y, bueno, voy a ser yo el que traslade los conocimientos troncales, pero afortunadamente voy a tener la ayuda de colaboraciones imprescindibles en diversos aspectos del pueblo. Dígase el alcalde de Chipiona, dígase Luis, el presidente de la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste, dígase Teresa, que nos viene a proponer su proyecto Chipiona Natural, su blog, Antonio, el vinista de las Cruces, Andrés, el corralero de Jarife, Rafael y Benito, presidente y vicepresidente de Cannes, en fin, espero que no se me olvide a ninguno porque ya que lo he mencionado a casi todos. De manera que esta es la idea. Hay inscritos ya, me decías, que prácticamente unas 20 personas, pero no sé si el cupo puede ser más amplio debido a que, claro, como hablamos antes, los sitios son visitables, pero también con un determinado número de personas. Y teniendo en cuenta también que esto va dirigido no solo a la gente de fuera, sino también a la gente de Chipiona, ¿no? Correcto, correcto, Juan Carlos, porque, verás, primero el cupo tenía que ser obligatoriamente limitado, porque no podíamos entrar en muchas cosas, unos 40 personas, entonces lo tuvimos que limitar a 20. Por otra parte, esto es una iniciativa piloto, como este curso de turismo cultural. Y dado que hay que entrar, como bien dice, en diversos lugares, pues el aforo estaba limitado, ¿verdad? Y también dice, con acierto, que esto estaba pensado para que aquí quede la semilla de nuestro trabajo, ¿verdad? Y caiga en un suelo propio donde germine. Por lo tanto, era muy importante una participación extranjera, ¿verdad? Pero también local, ¿verdad? Para que haya ese encuentro y ese encuentro temático en esta materia que creemos que es fundamental para un municipio turístico de Andalucía, como es Chipiona. Un chipionero como tú en Granada, Granada que se una a Chipiona también gracias a esto. Es unir también, en este caso, provincias y población como Chipiona con una ciudad como Granada, ¿no? Que duda cabe. Y bueno, entre otras cosas, yo soy de aquí, y yo vengo aquí mucho, y obviamente he traído también mi trabajo. Yo llevo trabajando en Chipiona desde que me fui a estudiar a la Universidad de Granada. De manera que, efectivamente, se trata poder seguir desarrollando, ¿verdad?, este encuentro en el sentido de un enriquecimiento mutuo, ¿verdad? Porque aquí la universidad puede disfrutar de unos monumentos excepcionales y, a la inversa, el ayuntamiento puede disfrutar del conocimiento experto que pueden proporcionarles, ¿verdad?, pues estos estudios. Enriquecerse, que nunca está de más culturalmente, y si tenemos la oportunidad y todo lo que tú has reunido en torno a esto, porque, claro, has contado con colaboraciones, supongo, para realizar este proyecto por segundo año en Chipiona, ¿no, Antonio? Sí, claro. Ya digo que esto es organizado por la Universidad de Granada y fundamental es AEG Málaga, es decir, el Fórum de Estudiantes Europeos, ¿verdad?, quien ha hecho la convocatoria, ¿verdad?, quien tiene esa proyección internacional de los estudiantes europeos, etcétera, ¿verdad? Es decir, el AEG ha sido aquí una pieza fundamental para este encuentro, sí, Juan Carlos. ¿Se pueden inscribir de alguna manera, de otra? ¿Qué tendrían que hacer las personas que tienen? Ya no es posible, ya no, porque ya hemos cerrado, ¿no? Ya hemos cerrado, obviamente. Hay no 20 personas, sino 22, porque hemos admitido a un par más de locales, de manera que está cerrado el cupo, ¿eh? Pero esto habrá que ver para años venideros, si alguien está interesado, hay que hacerlo con tiempo. Sí, por supuesto. Nosotros, en los próximos años, pues hacemos, como hemos hecho este año, una convocatoria conocida, en el sentido de que va a estar publicada, ha salido por aquí por Chipiona en algún lugar, creo que en Chipiona en red, pero no ha tenido por ahora más que una proyección muy internacional, ¿sabes, Juan Carlos? Pero, básicamente, quizás tendríamos que mejorar esa entrada, como bien dice. Pero, claro, entonces, ¿qué nos cabemos? No, no, bueno, pero siquiera que el pueblo lo conozca, y a lo mejor, pues, es verdad que hay muchos talleres que son al aire libre, ¿verdad? Y también muchos que son al aire libre. ¿Por qué ir a todos? Es decir, porque no podríamos subir, porque al falo no podemos subir 40 personas. Eso es así. Bueno, pues ya lo estamos dando a conocer aquí a nivel local para años venideros. Hay un proyecto también de paseos del Museo del Mar. ¿De eso puedes hablarnos algo, adelantarnos algo que tienes por ahí? Claro que sí. Como decía antes, nuestro proyecto de investigación y desarrollo, Chipiona lugar de memoria, pues, con esta intención de desarrollo, ¿verdad?, de proyección en la sociedad de nuestros resultados, pues, genera un proyecto subsidiario que es Paseos Museos del Mar, donde quiere aglutinar toda una serie de innovaciones de cara a esa proyección de nuestros conocimientos históricos en ese turismo cultural. ¿De qué se trata, por lo pronto? Por lo pronto, se trata de elaborar una serie de rutas culturales, ¿verdad? Esa concreta Paseos Museos del Mar comprende ahora, y lo vamos a ensayar por primera vez en este encuentro internacional, pues, comprende el tramo central del núcleo urbano, dígase desde el sanatorio de Santa Clara hasta el muelle, hasta el puerto deportivo. Pero tiene un tramo sur muy cultural en el sentido de naturaleza, por ejemplo, que es todas las playas vírgenes del sur, ¿verdad?, hasta nuestro contacto con el término de Rota. Y tiene otro tramo norte, que son las playas estuarinas del Guadalquivir, ¿verdad?, donde desemboca el estuario, que no río, que sino ría, y no desemboca, sino que una ría como mar interior, penetra desde nuestro mar Chipiona hasta Sevilla, y nuestra marea lleva el barco ayer y hoy al puerto. De manera que esos tres tramos, pero también hay tramos interiores, por ejemplo, una ruta del vino, ¿eh?, por ejemplo, nuestro paseo andalusí, que nuestra, nuestra, bueno, hemos estado, realizamos unos descubrimientos que ni nosotros muchas veces no nos lo creemos, ¿verdad?, o sea, sorprendente o inaudito. Veréis, voy a hablar de la avenida de Regla en un concreto, yo vivo allí, pero claro, jamás me imaginé, ¿verdad?, hasta no meterme, que era, es un camino andalusí, ¿verdad?, diseñado en el siglo VIII, que llegaba a la parroquia, a la misma puerta de la parroquia antigua, la gótica, ¿eh?, y era un camino andalusí que entra en la categoría de nuestra caminería histórica como camino mozárabe, ¿eh?, es decir, ya está acreditándose documentalmente. En fin, ese es otro paseo interior de los Paseos Museo del Mar. Bueno, pues muy interesante que van a estar esas jornadas. El día 5 es la primera… La inauguramos en el Faro, en el Faro, sí, sí, creo que estáis invitados, me imagino. Estupendo, pues por allí estaremos y, Antonio, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien. Son fechas también que están con regla. Pero es que queremos aprovechar, es que es una fiesta de interés turístico andalucía. Claro, aquí tiene que caber no solo esto, que lo organizo, sino muchas más cosas, para que las fiestas sean todavía más grandes. Ahora no, perdona, nos implica más trabajo a todos. Eso sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, es un aliciente más para nuestras fiestas de regla, como bien has dicho, declaradas de interés turístico andaluz. Lo dicho, muchas gracias y mucha suerte. Pues nada, a ustedes, adiós, buen día. ¡Suscríbete al canal!